¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? Soy peligro al volante, Sik Siki, semos peligrosos y estamos en iRacing, Bristol, Xfinity, por Mustang, de clase B. En Bristol, locurón, locurón. No sé si clasificar, ¿eh? Aquí no sé si clasificar. Si hay un piño te lo vas a comer igual, ¿sabes? Delante, detrás, lo vas a ver. El rollo no está involucrado. Salida del pit libre. Tenemos dos vueltas en total para hacer el trabajo. Voy a calificar. Ah, ahí va, por aquí no. Vale, da igual. Eh, eh, eh. Vale. ¿Clicamos en paraguay y luego salimos ahí? No, ya no vale. Ya no vale. Ya no vale. Pero en serio, esos toquejos la pared, tío, qué ridículo. ¿Caso de combustible automático sí? Seguro que no le va a echar, pero... ¿Se calientan o estoy haciendo el payaso? Esto en realidad virtual tiene que morar, ¿eh? Ver la pared ahí pegada y tener más control del espacio. Adelantar va a estar difícil, a no ser que sean muy lentos. A por todas. Pero yo me quedo por el exterior. Y es seguro. Mirad por ahí, me ha aparecido ver a... Dios mío, nada más salir, raros. A ver si se frenan, tío. Si no, se me van a meter a mí por detrás. Ya se me han... Ya por detrás ya no han hecho algo raro. Es que va todo el mundo... ¡Uh! ¡Qué descompaz, colega! A ver, ¿esto qué es? Va, va, venga. Vamos por fuera. Está por dentro. 23, 4, 3, 2... ¿Me va a adelantar por dentro? ¿En serio? Mantente en la parte alta. Venga, hombre. Es difícil. Lo mejor lo metes en por fuera y luego irse para adentro, si puedes. El que va primero acaba de hacer un tiempo de 16.07. En esta vuelta has hecho un tiempo de 16.39. Vamos a ver. Los suyos no irse para la pared en la salida y ya está. El peloto que tienes delante ha hecho un tiempo de... Este se me va a matar, en notas. Se mete... Que sí, igual me lo hace por ahí, ¿eh? Pero... Claro, dejo hueco, pero al final me va a matar. No sé por qué se mete ahí, que no hay espacio, hombre. Que no te metas ahí, tío. La madre que lo parió. Vale, a este tío hay que hacerle algo. No, no, pero ¿qué haces? No te des... No, 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 no. Yo no le he dado, ¿eh? Se lo ha ido solo. Se lo ha ido solo y ya me lleva un por cuatro ahí. No me ha hecho daño. Lo he visto, se ha dado con la pared. Empezó a hacer el torpe. No sé si lo he chafado ahí un poco, pero... Bueno, bandera amarilla. Me parece que ha sido otra, no ha sido este. Con el que... Siempre hay un niño por ahí y ese niño, no sé si... Un niño le indicaron un día que no se apartaba de delante, tío. Que no sea ese, puto niño. Vale, guau. Adiós. Me haya dejado la música puesta y no he grabado. Unas cuantas vueltas. Bien. Por el exterior. Un poco raro todo. Es que en este circuito... Y se han matado dos delante mío ahí. Que no vaya a venir, loco. Me he dado unos cuantos golpeos en la pared, pero creo que todo es contacto. Va muy bien. Te hacéis ahí al entrar, pam. Te endereza y sale. Y nada. Vaya tela, tío. Se me ha olvidado. Vamos, ahora sí. Que se pone en verde muy rápido esto y no me entero. Vale. Molaría tener un espacio libre, tío. Pero es complicado aquí. Y quiero el exterior. Otro blinqueador al lado. No seré yo, nen. Pero por qué me... ¿Por qué me blinquea? Solo blinquea unos cuantos. Los otros no. Se ha desconectado, ¿no? No, míralo. Pero qué es... Mira, por arriba. ¿Por qué me toca gente que blinquea todo el rato al lado? Pagar el internet. Venga, otra bandera amarilla. Eh, ¿boxes? Sí o no. Es que no lo sé. Yo diría que no. El coche 12 ese que... Este va. Bien, los boxes están abiertos. Yo diría que no voy a boxes. Hostia, el Xenon Razer. Está pasado el sorteo ya, perdón. ¿Voxes o no? ¿Qué hace el de atrás, tío? Puta madre. Sonido for what? Vamos a ver, eh. El cuarto por fuera. Yo me quedo aquí, ¿vale? Lo mejor posible. Pegándome a la pared. Si no me doy contacto, mejor. Pero si estás suave, no pasa nada. A ver. Vamos a ver, eh. Podemos hacer una salida guay. Dere, buena suerte. Vamos, crack. Hoy nos apoyamos a todos. Ok, crack. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así. Por dentro. Puesto 3. 40, 4, punto, 7, 9, 7. Mantente en la parte alta. Bien, ahora mismo. Ruedas tercero. Ve, tienes al líder delante. 6, con, 6, 7, 3. Bien, es que por el exterior vamos bien, eh. Oh, qué fuerte. La pasa nada. Toquecito y sigo. ¿Eso es por 4 o no? Por 4 de lo de antes. Cuidado, no. Aquí sí que no tienes que dar en la salida. 6, 1, 0, 6, 1. Pero eso se va rompiendo, eh, también. Don't need her for what? 6, con, 1, 1, 9. Te endereza el puto coche. Te das el toque y luego sigues, ¿sabes? El tercero. Y me quedo aquí un rato. No pasa nada. 6, con, 2, 6, 1. Por dentro. ¿Dónde va este, tío? Continúa por la parte alta. Va por todo, ¿no, chaval? Continúa por la parte alta. Y me matará. Continúa por la parte alta. Tenemos que dejarlo pasar, si eso. 6, con, 3, 5, 1. Continúa por la parte alta. No veas, Logan. Vale, Logan. Relájate. Va por todo el tío este, golega. No iba mal, pero... No veas con los contact ceros aquí que te lleva. Hora de mérito. Vamos. Repas aquí, tío. Repas aquí. El coche va suave, ¿eh? Pero ruedas, nada. Las ruedas están bien. Cuidado con el Logan este, ¿eh? Le van a tener que dejar pasar, si eso... Yo tampoco tengo un ritmo aquí de rápido, que te cagas, pero... Si me mantengo, me mantengo. Algo de décimas baja, ¿eh? La gasolina. Ya, no es el indicar, hay que hacerlo muy poco. Y no sé si sirve de algo, pero algo baja. No he entrado a boxe en toda la carrera. Yo creo que no hay que entrar, ¿no? Las ruedas están al 100%. No sirve de nada. Cuidado, que no puedo ir delante. Mierda, ya salió mal. A ver si mantengo. Sobre todo no darme en la salida. Las ruedas pone 100%. Si pone 100%, es que están bien, ¿no? ¡Pues, cómo lo culeas, chaval! Ese toquecito a mí me arregla, ¿eh? Porque luego tiro para abajo. Ese toquecito, tío... Lo que no es bueno acostumbrarse. Entro exterior y salgo un poco más para abajo. Ahí con espacio detrás, me gusta. Coche lento por la parte de abajo. ¡No! Ponerle comando K para hablarme. ¡Va muy bien! Hace el golpe y luego... ¡Oh! ¡Ay, no va bien! Pero va, 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 va. Venga. Si están 100%, no. Pues que la gente va entrando al box y no sé por qué. Pero yo paso. Está cerrado. Está cerrado. Reduce la distancia con el coche. Si está 100%, no hace falta cambiar. Pues eso. Eso he mirado yo. Que con tanto golpecito que me estoy dando, no sé si se joderá algo del coche. Pero van bien, ¿sabes? Y la entrada es pam, pam. Y te encaja un poquito para el interior. Ahora, en la salida no. Con ese toque que al final te jodera el coche. Bien, los boxes están abiertos. El de la entrada suave, no sé si lo habrá roto. Yo diría que no, pero... ¿Ves? El primero se va a boxes. ¿Por qué? ¿Por qué? Está en el box. ¿Por qué van? Sí que van, eh. La gente va a boxes. ¿Por qué? La gasolina no hace falta. La rueda, 100% todas. Se ve, ¿no? Sí. ¿Por qué? Que me pongo primero, no quiero. Golpecito con la pared. Primero. ¿Pero para qué? No, 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 no. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Dios que se me va. Sí que... Hostia, las ruedas. Sí que... Uh, la salida, chaval. Ahí he notado, he notado que faltan ruedas. Cuidado, pero no, pero, 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 a ver. ¿En serio? Adiós. Se me ha puesto él, eh. O sea, o sea. Me ha puesto el culo. Ahora entro yo, ¿vale? Ahora entro, sí que se notan, sí. Ahora entro yo. El tío tenía espacio, el que ha hecho. Sí, sí, empecé a culear. Eh, ¿dónde está el box, colega? No sé dónde está, chavales. Que no veo nada. ¿Aquí? Aquí. Aquí, aquí. Atento a la velocidad que vas en el carril de Pit. Que amigo, que vente y tú, ¿no? Pero el pavo me ha puesto el culo delante. ¡Oh, Dios! Tengo opción al repair, colega. Quizás sí que había que cambiar las ruedas, aunque no se ve aquí marcado en el 100% este. Es más, ahora pone menos de 100%, ¿qué dices? Ahora pone 90 y pico, 80 y pico. Eso no es. Eso no es el desgaste, entonces, ¿no? Debería tener el desgaste en el SINJAP o en algún otro sitio, si no, tío. No hay quien te lo diga, ¿no? Entonces, lo de cambiar ruedas o no. No, no hay manera de verlo hasta que acabas o cuando entras. O eso es como he dejado las anteriores. Eso será como he dejado las anteriores. Te marca como las has dejado. Quizá. Me queda... Ahí tengo un hueco. Tengo un vacío mental ahí. Bueno, el quinto no está mal. Aunque él dice, si los adelanto a todos, ¿verdad? Recupero una vuelta, ¿eh? En su cabeza piensa eso, pero... Veremos. Las reparaciones opcionales. Oh, oh, ha salido muy rápido. Bueno, el doblado lo dejamos. ¿O no? Otro que blinquea, pero ¿por qué blinquea todo el puto mundo, tío? Y solo... No, ¿qué hace, tío? El que se posiciona detrás está a un tiempo del... Atento. Bandera amarilla. Tenía espacio, tío. Me está dejando el puto a hueco y luego se mete. Está cerrado. Míralo. Míralo. Ese tío está borracho, ¿no? ¿Qué hace este notas, tío? Vaya tela, nen. No entiendo nada. El box está abierto. Me dejaba hueco, tío. Ahora ya me ha roto el coche. El quinto otra vez, pero ahora sí que me han dejado el coche tocado. Qué gracioso ese, tío. El doble. Es que no lo entendí, nen. Yo me he metido porque había un hueco y ya está. Coño, parece que vais por fuera, tío. Se ha bajado como si no hubiera nadie. Ahora a ver, tío. Otra vez. ¿No será el mismo, loco? El mismo doblado por la derecha, tío. Salgo lento por dentro, salgo lento. A ver, aguantad lo mejor que sea. No es un circuito de velocidad punta, o sea que puede ser que lo aguante bien. Adiós, ¿pero qué hace? ¿Tanto frenar? La madre. Vaya frenazo. La madre. La madre. Pero no, no, no. Por favor. Hostia puta. El tercero, venga, va. ¿Cómo que cuarto? Se va el coche para izquierda, pero en parte a lo mejor igual me va hasta bien. Venga, va, que a este me lo como. Cuidado la pared, cuidado la pared. Déjame, anda. Por fuera mismo. Ocho, uno. Déjame por fuera, ¿eh? El tercer cajón del fobio. Vamos a por el segundo. Está por dentro. Intu por el interior. Vamos, crack. De que viene uno bien, ¿eh? Por detrás. No, te des ahí al salir. Seis. Me doy. No, no, no. No, no. Hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, arreglao, arreglao. El toquecito ese de fuera. Venga, que te dejo. Si es un doblado. Pasa, anda. Pero no me des. Fuera del espejado. Venga, va. Vaya arreglao. Tengo el coche un poco roto. Con la calma. El primero ya no lo pillo. Con la calma. Con la calma. No te des. Ya está. Bien. Lo firmo. Esos golpes, tío, suave, no pasa nada, pero han hecho que me vaya también. El de delante se está alejando y está ahora a 4.5. Pues muy mal. Ojo. En baldera blanca ya no queda nada. Échalo todo. No, no, no. Con la calma. Que que todo. Seis. Los contact 0 yo creo que no te quitan SR. Si no, hostia, me da como 10, eh. Me da un montón de contact 0 ahí. Bien, esto ha acabado. Vuelve a ver. Racing, ahora ponemos la música. Enorme trabajo ahí fuera. Muy bien. Más Macarena. Ahora, ahora pongo. Habrá que ponerle el reply un poquito. P, 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 p. Rompos, ¿no? Fin de carrera. Los donuts, ¿no? A mí no me sale los donuts eso, eh. Vuelve a ver. 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 Se ha frenado, se ha dado con la pared, tío. Si no, no hace eso. Y he frenado lo que he podido, eh. Lo he rozado. La verdad es que lo he rozado. Muy grave no es eso, eh. Lo mismo más o menos, tú. No. Ahí me he frenado más. Para no llevarme los puestos. Ah, este. Eso ha sido muy raro. Abrazo sin querer, pero... Delante mío ha sido eso. Abrazo sin querer, pero joder. Vuelta 22. Aquí. Vaya blinqueo, chaval. Vale, por ahí adelante. Hay un... O sea, hay dos o tres personas que me pegaban unos blinqueos, pero rollo teleport ya. Y digo, si son todos, será mi internet. Pero no es el mío. Son dos o tres que no veas. Muy mal tienen el internet o algo. 29. Aquí nada más hay... Uf, 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 uf. ¿Veis? Sí que se gasta las ruedas. He salido ahí que se me iba a todos los lados, tete. Y el de adelante... A ver, yo... Odio. Podría haber dejado más espacio, pero el tío se me ha metido. Para mi zona, ¿eh? Esto es delicado. Aquí. Yo me creo que es culpa suya. Pero hombre, sí que lo es, ¿eh? Se ha venido demasiado para arriba. Pero yo también debería haberle dejado un poco más de espacio. Un poco mía es. No he pillado, pero debería dejarle un poco más de espacio en esa situación. Un poco solo. Los toques de pared a veces hace que se te vaya. Y lo he controlado ahí. Lo he controlado. Podría haber sido peor. ¿Ves? Si voy por abajo, me quedo abajo. Para no chocarme con el que está por fuera. Y ya está. Este era un doblado. No había peligro de nada. Vale, aquí no ha pasado nada ya. El doblado. Una salidita, por favor. Salidita. Salgo por dentro. Salgo lento. Pero bueno, a ver. Iba lento. Y el dobladillo. Ah, el blinqueo. Era blinqueos, tío. Lol. A ver. A ver. Es que claro, se ha bajado muy rápido. Iba lento. Yo me estaba subiendo ligeramente, pero no iba a subir más que eso. Él tiene espacio. Claro, tío. Se ha metido para adentro muy rápido y eso no. Mi culpa no es. Mi culpa no es. Pero bueno. Pues a ver qué me han dado. La carrera está guapa. No sé si se merece una celebración. La ponemos rápidamente. Va, va. Que al final ya está muy vista. ¿Sabes? A ver qué me han dado. Segundo. Iberia. 77 de safety. No. 77 de irrating de safety. He bajado a dos. Cuidado que se acaba la temporada y bajo a clase B, chaval. Hay que pegarse unos farmeos. ¿Por qué menos 20, tío? Tampoco. Los contact 0 esos con la pared no van muy bien. Iba a poner esto, pero... Pero no. No del todo. Porque me han quitado mucho safety rating. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Allá. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. Lo dejo en pausa y engancho una de indicar que voy a echar ahora. Me extraña que las dos vayan a ser buenas. Eso sé. Dejame hueco. Hijo de puta. No me ha querido dejar. Este va muy rento también, ¿eh? ¿Por dónde me tiene que dejarlo? Otra vez. Pero ¿qué pasa? La que llevamos de bandera, tete. Nada. Carrera limpia. A recuperar safety aquí. Lo mejore. Pero venga, hombre. ¿Esto qué es? Esto no... Esto no es normal ya, ¿eh? Esto es una venganza. Y se están matando por detrás todo el rato. No veo, tío. Ahorro rueda. Bueno, se me va a acercar el de atrás, tío. Si eso le dejo pasar, ¿eh? Tampoco pasa nada. ¡No! 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 Venga, la lotería. Te tocó. Me la han mandado para arriba, tío. Me la han mandado para arriba. Ya está. Joder, arre. Ayer rompí el coche y hoy también. Hijos de put... No podía, tío. No podía evitarlo también. Otra vez. La lotería, nene. ¿Sumas damage? Pues nada. Eso lo dejaré ahí y remezclado después del otro vídeo. Haré YouTube, deu. Deu. Deu.